Mi nombre es Luz Dario Ospina Salazar, soy miembro de la Asociación Internacional de Clubes de Leones, Dama León desde hace 23 años y me desempeño en este momento como directora del Simposio de la Mujer Siglo XXI, un evento que vamos a dar curso en contados segundos en el marco del FOLAD Colombia 2014, evento que reúne a 39 países de Latinoamérica y este espacio del Simposio de la Mujer lo hemos pensado para fortalecer el liderazgo, el empoderamiento y la capacidad y la acción y misión de servicio de los Clubes de Leones a través de todos los socios. ¿En cuántos expositores van a haber en este evento seminario de la Mujer? En este evento tenemos expositores de la directora internacional Judy Hancock de Estados Unidos, la pasada presidenta del Consejo de Gobernadores, Ilse de Ruiz Caro del Perú, la Dama León Altagracia Matos de Montero de República Dominicana, la Dama León Esperanza Ramírez de Clavijo por Colombia y la Dama León Pasada Presidente Actual del Consejo de Gobernadores del Brasil, y Selma Aragao de Suaza. ¿Cuántas personas se considera que hay en esta semana en el Valle del Cauca con motivo de este evento del FOLAD? Con motivo del evento del FOLAD Colombia 2014 estamos recibiendo 1.700 personas, un evento de ciudad, realmente un evento que congrega a los municipios de Palmira, Yumbo, Jamundí y todo el entorno del Valle. ¿Cuáles son los logros que se aspiran a obtener de este evento? Los logros son fortalecimiento de nuestra misión y visión de servicio. Los logros es evaluación de lo que se está haciendo en Latinoamérica y en el simposio pretendemos fortalecer y queremos invitar a todas las mujeres a que se vinculen a este grandioso evento, a la Asociación Internacional de Clubes de Leones. En Cali tenemos 14 clubes, en Palmira tenemos clubes de leones, en Jamundí, en Yumbo. Entonces están invitadas todas las mujeres a ser parte de la mejor organización de servicio de la humanidad. Bueno, por último un mensaje para toda la comunidad nacional e internacional que ven Palmiteveo Colombia. A todos un afectuoso saludo en nombre del leonismo colombiano y leonismo internacional. Gracias.